¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar 8 maneras de quitar el fondo a una imagen en el programa Photoshop. Vamos a empezar con la herramienta esencial que es el borrador. El borrador nos permite eliminar o borrar o presionando la tecla E para activarlo. Acá tienes el tamaño, los tipos de borrador. El primero es el suave y el segundo es el pincel del 100% de dureza. Bien, vamos a aumentar un poco el zoom y voy a ir borrando. Así vamos pasando sobre la imagen, sobre el fondo blanco para eliminar. Esta herramienta es vital que la manejes porque cuando una imagen quizás es muy difícil de quitar el fondo, a veces la utilización del borrador es vital. Como ves, cualquiera de nosotros puede quitar el fondo con el borrador. No importa lo difícil que sea quitar el fondo, borrador siempre lo va a poder solucionar. ¿Cuál es la limitación de esta herramienta? Que demora bastante porque observa, yo tengo que estar pasando constantemente. Estaba cambiando el tamaño. El problema es cuando me acerco al borde de la imagen, ¿no? Después es fácil. Lo estás mirando. Ya el problema es cuando uno se acerca al borde. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho pulso. Dado caso contrario, pues no nos queda tan bien, ¿no? Esta es la dificultad, ¿no? El borde. O sea, hay que con despacio, con mucho cuidado para quitar fondo. Bien. Yo lo quité más o menos, todavía no quedó tan bien, pero quería enseñarles esta técnica. ¿Ves? Ya me faltan algunos detalles. Cuestión del borrador. Excelente. Ya hemos quitado el fondo usando el borrador. Borrador. Vamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta se llama el borrador mágico. Borrador mágico lo vas a activar de la siguiente manera. En la herramienta borrador, si presionas un instante, vas a tener tres borradores. El primero que hemos usado, el segundo es el borrador de fondos y el mágico. Voy a empezar con el mágico. Ya vamos a empezar con el mágico. Y vas a ver la diferencia con el anterior. Quito el ojo al borrador, me ubico en borrador mágico y observa que el borrador le aparece como una estrellita. Simplemente haces clic en el fondo blanco. Mira. Y como ves, el fondo se quita de forma automática. Es muy útil y es muy efectivo siempre y cuando el fondo sea uniforme. ¿Qué significa? Que sea de un solo color y que la limitación entre la imagen y el fondo tenga contraste. Es decir, que no sea la botella como blanco o un tono blanco y el fondo blanco. Ahí no funciona. Tienen que ser de contraste alto. Muy bien. Como ves, borrador mágico soluciona las cosas de forma muy rápida. Vamos al siguiente. El siguiente que vamos a analizar es el borrador de fondos. Ya. Vamos al borrador de fondos. Lo activamos. Y como ves, sale como una mira. ¿No? Como más. Vamos a aumentar el zoom. Ahí. Vamos a aumentar. Lo que hace este borrador mágico, eh, fondos, es ir borrando cogiendo el color, ¿no? Mira. Comienzo a borrar y lo que tienes que fijarte siempre es en el más, ¿no? En el, en la mira. Fíjate que mientras la mira no toque la botella, puedo quitar el fondo. Por eso, tienes que saber quitar el fondo con todas las herramientas. Porque tú vistes al principio que usando el borrador normal, pues me demoré mucho, ¿no? Bastante. Bueno, pero con este ya no. Ya lo hicimos. ¿Ves? ¿Quedó bien? Quedó perfecto. Ahí está. Muy bien. Borrador de fondos, también muy útil. Eh, depende también de la imagen. Vamos a la siguiente herramienta. La herramienta de los marcos. Esta herramienta de los marcos, eh, es útil cuando las imágenes son poligonales, o cuadradas, o rectangulares, o elíctricas. Por ejemplo, acá, observa la segunda herramienta. Si presiono, tenemos varios tipos de marcos. La primera es el marco rectangular. Si yo presiono así, mira. Hace una selección. Esto también nos sirve para crear una nueva capa, ¿no? Pero como yo quiero quitar el fondo, invierto selección. Me voy a selección. Invertir. Presiono la tecla suprimir. Y se borra. Control D de seleccionar. Es muy útil cuando los, los fondos, eh, digo, quitar el fondo es rectangular. También tienes el elíctrico. Por ejemplo, si quiero quitar el fondo, que quede solamente esto. Lo puedes mover, ¿sí? Y nuevamente invierte selección. El atajo sería Control Shift Y en máquinas de Windows, ¿no? Control Shift Y, inversión de selección, tecla suprimir para eliminar el el fondo. Control D de seleccionar. Muy bien. Como ves, también podemos quitar, entonces, los fondos con los marcos elícticos y los marcos rectangulares. Solo que tienen limitación de que tienen que ser elícticos y rectangulares. De otro caso, no, no sirve. Vamos al siguiente. La herramienta lazo. Vamos a la herramienta lazo. Está acá arribita. Observa. Lazo. La tecla L. Y la herramienta lazo. Nos acercamos un poco. Control más. Acá va a servir cuando las formas son bastante irregulares. Y es muy útil porque es como una mano alzada. Observa. Sí. Estamos haciéndolo. Se lo estáis mirando. Control D si te equivocas. Acá tienes que pasar sin soltar. No es lo malo. Mirá. Acá ya depende del pulso. Acá no, no. En esta botella no me resulta muy útil. ¿Qué digamos? Porque si yo suelto mi mi mouse, pues se va a crear una autoselección. Pero nos ayudaría bastante si queremos quitar el fondo. Suelto. Se crea una selección. Invierte selección. Ya sabes como. Control chip I. Y suprimir. Control D. Y como viste. También podemos quitar un fondo con el lazo. Solo que para la botella no es muy útil porque va a depender mucho del pulso. Pero para otras formas quizás sí sea útil. Vamos a la siguiente. La siguiente herramienta se va a llamar el lazo poligonal. Ya. Lazo poligonal. Veamos. Aumentamos su. El lazo poligonal va a comenzar a hacer una selección a través de líneas rectas. Observa. Clic. Clic. Acá. Mano. Barra espaciadora. Clic. Clic. Vas haciendo clic bastante cerca cuando veas curva. Estás mirando, ¿no? O sea, cuando veo que hay una curva yo comienzo a hacer clic. Cuando veo línea recta me salto. Y es así como puedo controlar a través de líneas rectas la selección, ¿no? Acá estamos seleccionando poco a poco. ¿Ves? Es bastante útil la diferencia de la herramienta lazo porque acá yo puedo ir controlando hacia donde quiero ir, ¿no? Pero solamente en líneas rectas, ¿ya? No olvidarse. Solo en líneas rectas. Por eso que yo cuando veo la curva me acerco bastante. Pero acá como hay una línea recta pues me voy hasta hasta el final de la botella, ¿no? Porque es línea recta. Ahí. Y como veo curva comienzo ahí despacio. ¿Ya? De herramienta lazo poligonal. En este caso me está resultando muy útil a diferencia de las anteriores, ¿no? ¿Ves? Es muy útil casi para cualquier imagen. ¿Ya? Casi para cualquier imagen sería muy útil. Ya acabé. Como ves se hizo una selección. Invertimos la selección. No te olvides. Control Shift I y tecla suprimir. Control D de seleccionar. Y como ves ya podemos quitar el fondo a esta botella. Muchos me preguntarán ¿Y por qué no usaste la herramienta borrador mágico que lo hizo más rápido? Observa qué pasa si utilizo el borrador mágico. Hago clic. Funciona clic. Funciona clic. Funciona clic. Funciona. Y ahí va quedando. Veamos. Y ahí se me logró. ¿Se lo ves? No se puede usar siempre las mismas herramientas. Porque en este caso el borrador mágico va a borrar todo un color. Y parte de la botella tiene casi el mismo tono. ¿Ya? Entonces por eso es que no podemos utilizar pues todas las técnicas. Tienes que saber cuándo utilizar cierta técnica y cuándo no. Bien. Ya vimos lazo poligonal. Vamos a la siguiente herramienta. Lazo magnético. Vámonos al lazo magnético. Bien. Ahí está. Lazo magnético. Me acerco un poco más a la botella. Barra espaciadora. Y ahora voy a hacer clic. Y como ves no estoy presionando. Puedes presionar si quieres. Pero lo bueno es el lazo magnético que encuentra un color y él comienza a elegir. ¿No? Es como si fuese un imán. ¿No? Fíjate. Yo simplemente estoy moviendo mi mouse. Y él solito está encontrando. Puedes hacer clic para crear un nodo. Solito encuentra la diferencia. ¿Lo ves? Es lo bueno. Si hay bastante contraste de color. El lazo magnético es muy muy útil. Acá por ejemplo hay bastante contraste. Me va a servir. ¿No? Ahí. Observa. Él está intentando buscar el límite. ¿No? Entre uno y otro color. Le ayudamos un poquito. Acá nos pasamos. Acá cambia. ¿Cómo ves? En la curva. Él solito lo hace bien. Lo que no podíamos hacer con el lazo. Lazo este poligonal. ¿No? Ya con el magnético. Observa. Nos ayuda muchísimo. Y ahí. Ya está. ¿Ves? Ya estamos llegando. Siempre haces clic para una ayudita. ¿Ves? Acá no entiende. ¿Ves? Acá está omitiendo parte del fondo de la botella. Observa acá. ¿Ya? Para ciertos casos también nuevamente el lazo magnético podría servir. Control-Chi-Fi. Invertir selección. Tecla suprimir. Control-D. De seleccionado. Y vemos que también el lazo magnético es útil para quitar el fondo para un fondo que no sea uniforme. Puede ser un fondo de paisaje, personas, una ciudad, lo que tú quieras. Funciona tanto el poligonal y el magnético bastante bien. Veamos la última herramienta. La herramienta pluma. Por favor, suscríbete al canal. Dale like al video para seguir haciendo más tutoriales. Bien. Veamos con la última y la mejor. Te explicaré por qué es la mejor. Un poquito complicada, pero si atiendes bien lo vas a aprender. Bien. Vamos a ir a la herramienta pluma. Acá. La P. Puedes presionar la P. Voy a presionar un instante. ¿Ya? Y acá tenemos varios tipos de pluma. Tú vas a trabajar con la primera y con la última. Que la última es herramienta convertir punto de angle. Observa. Voy a aumentar un poco el zoom. Control más. Me acerco. Muevo con bar espaciadora sostenida. Y empiezo desde acá. Observa. Yo voy a empezar desde este lado. Como esta es una línea recta, me voy a ir de frente hasta acá. ¿Ya? Como es línea recta, de frente hasta ahí. Y se genera una línea recta. Luego, como cae una pequeña curva, hago clic. Una pequeña curva, hago clic. Línea recta. Aumento un poco más el zoom si quieres. Clic. 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 Solamente haciendo clic, ¿no? Ahí veo. Si tú ves ahí un poco de curva, creas un nodo. O cuando haya detalles como este de acá, en el pico de la botella, que hay que hacerlo despacio, ¿no? Para quitar bien el fondo. Nuevamente clic. 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 Línea recta. De frente clic hacia acá. Por acá queremos otro vez clic. Un clic por acá. Clic por acá. Fíjate que estoy haciendo saltos largos, ¿no? Lo voy hasta el final porque es línea recta. Clic. 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 Clic por acá y terminé ahí. ¿Cierto? Ya cabe. Ahora la pregunta es que cuando hay curvaturas no me ha quedado tan bien. Observa acá. No me quedó tan bien. Si son líneas rectas, queda bien. Ahí lo puedo dejar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, para eso tienes la otra opción. Observa que tienes la opción de convertir punto de ancla, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esto nos permite hacer curvas. Voy a aumentar un poco más el zoom para que observes. El problema es en las curvaturas. Entonces, usando la última herramienta de la pluma, voy a presionar clic sin soltar y voy a hacer la curva. observa. Clic. Y hasta que me quede la curva. ¿Lo viste? Clic. Genero la curva. Clic. Arrastro mi mouse sin soltar hasta generar la curvatura necesaria. Clic. Arrastro hasta generar la curvatura. Lo estás mirando. ¿Verdad? Bien. Ahí. Un poquito. Ya. Nos pasamos a la parte superior. Nos vamos un poquito para acá. Movemos. Ahí estamos. ¿Lo ves? Acá también. Clic. Arrastro mi mouse. Y con esto ya puedo hacer la curvatura de la botella. ¿No? Creamos curvas. No te olvides. Presionando con clic. Creamos curvas. Clic. Arrastro y ya genero la curvatura que necesito para la botella. Acá también me falta. Clic. Arrastro. Ya está. La curvatura. Otra vez. Clic. Arrastro sin soltar. Genero curvatura. Y acá también. Clic. Arrastro sin soltar. Suficiente. Creo que ya está todo. A ver. Veamos si me falta por acá algo más. No. Ya está todo. Muy bien. Ya está. Y ahora. ¿Cómo creamos la selección? Dado que ya está el trazo. ¿Cómo lo generamos? Fácil. Vas a hacer lo siguiente. Anticlic sobre la botella. En la botella haces clic derecho. Y acá vas a hacer clic donde diga hacer selección. ¿Ya? Hacer selección. Presionas. Te va a salir esta ventana que dice suavizado y rayos de desvanecimiento. Lo dejas tal y cual está y presionas OK. Se genera la selección y repetimos el mismo proceso anterior. Queda control shift y para invertir selección. Y la tecla suprimir. Para eliminar la selección control D. Y como ves ya le quité el fondo a la botella de manera perfecta. Va a depender de la pluma. ¿Qué tal lo has hecho? Obviamente ¿no? Pero entonces tenemos dos herramientas que te aseguran quitar el fondo de cualquier imagen que tú quieras. Que serían los candidatos. Son el lazo poligonal. Muy útil. Muy rápido. Y funciona bastante bien. Y la última que es la herramienta pluma que sí te va a quedar bien. Las demás herramientas van a depender de la figura. Van a depender de la foto. No siempre todas las técnicas funcionan. Como viste al inicio el borrador mágico cuando es un fondo que tenga bastante un uniforme y contraste lo hace automático. Seguía la más rápida el borrador mágico con el borrador de fondos. Muy bien. Hemos visto todas las clases de cómo quitar fondo a una imagen. Espero que te haya servido. Si fue así suscríbete al canal. Dale un día al video. Y nos vemos en un próximo tutorial. Cuídense mucho.